Yo la verdad, tengo 35 años casi, estoy a punto de cumplir 35 años y me indigna, me indigna totalmente. ¿Cómo es tu nombre? Fabricio. Fabricio, contame qué te parece el tema de la bancarización obligatoria, ya que viniste a firmar. No, me parece que la verdad que están corrompiendo los derechos de la persona, porque una cosa es que se haga, vamos a decir, un plebiscito o alguna cosa así, que la gente tenga el derecho a votar si la quiere o no. Que consulten a la gente. Otra cosa es que te le impongan. O sea, esto es como si estuviésemos en las peores épocas, la época más oscura de Uruguay, que no se consultaba nada y se hacía todo a prepo. Tanto que nos quejamos de esas épocas oscuras, que no las queremos ni nombrar, a ver si no queremos nada, no empecemos con lo mismo ahora, porque ahora se le está pasando por arriba los derechos de los ciudadanos. La constitución le han hecho así, le han hecho lo que han querido. No la han respetado, no hay nada. En vez de arreglar las cosas de la constitución que son del año de 1900, que ya están desactualizadas para el momento, inventan cosas nuevas que no sirven para nada. Simplemente, ¿para qué? Para lucrar con la plata de la gente. ¿Por qué? Porque vos tenés que tener obligatoriamente tu plata en un banco. ¿Para qué? Para que los bancos se... Todo, el Nuevo Orden Mundial, Rochil, Bilderberg, y toda esa gente se enriquezca. Sin embargo, el que va día a día a romperse el lomo, lo único que hace es pagar y pagar y pagar. Y ahora ni le digo en enero que suben todo, porque en enero sube todo. Y lo sigue pagando la gente de bien. La gente que anda para quemar y para hacer esas otras cosas, no se preocupa. Porque si hay un paro general, ellos no toman OVNI, ellos van en moto robada. Los bobos que nos quedamos sin transporte somos los otros, los que somos buenos. Entonces al final, ¿el gobierno qué quiere? ¿Que seamos todos malos? ¿Que todos robemos? ¿Que todos nos colguemos? No va, si la cosa... Uruguay no es así. ¿Firmaste contra el bancaricio de OV? Sí. Bien. Bien. Querido, gracias, Fabricio. De nada. Estoy esperando para mandarle un mensaje.